Esta tarde nos reunimos para celebrar el final de un viaje que ha sido transformador para cada uno de nosotros. Después de conversar con representantes de cada uno de estos grupos sobre lo que ha significado para cada uno de ellos participar en este programa, sentí que estábamos todos alineados en una experiencia que podemos llamar de transformación. Hemos aprendido que el verdadero liderazgo no se trata solo de dirigir, sino de inspirar, de motivar, de guiar a otros hacia un futuro mejor. Nos vamos transformados por el IE, diferentes y mejores, en lo profesional, en lo personal y en lo relacional. A lo largo de estos meses hemos pasado de ser un grupo de desconocidos a una comunidad de amigos y colegas. Las experiencias compartidas, los desafíos superados juntos y la colaboración han creado vínculos que trascienden el aula. Solo nos queda continuar y que esta transformación se refleje en nuestros trabajos, en nuestras vidas y en los nuevos proyectos que realizaremos juntos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!